A Dios quiero darle gracias Por los lindos de mi vida Y a ti quiero agradecerte Por tu amable compañía A Dios quiero darle gracias Por los lindos de mi vida Y a ti quiero agradecerte Por tu amable compañía Siempre has estado conmigo En las malas y en las buenas Dándome mucho cariño Y sacándome de problemas Siempre has estado conmigo En las malas y en las buenas Dándome mucho cariño Y sacándome de problemas Le doy gracias a la vida Por todo lo que me has dado Ha sido una bendición Es tenerte aquí a mi lado Le doy gracias a la vida Por todo lo que me has dado Ha sido una bendición Es tenerte aquí a mi lado Me has dado tres lindos hijos A lo largo de la vida Y desde que ellos nacieron Han sido nuestra alegría Me has dado tres lindos hijos A lo largo de la vida A lo largo de la vida Y desde que ellos nacieron Ha sido nuestra alegría Los hombres y una princesa Que han sido mi adoración Por eso es que te doy gracias Con todo mi corazón Con todo mi corazón Los hombres y una princesa Que han sido mi adoración Por eso es que te doy gracias Con todo mi corazón Le doy gracias a la vida Por todo lo que me has dado Ha sido una bendición Es tenerte aquí a mi lado Le doy gracias a la vida Por todo lo que me has dado Ha sido una bendición Es tenerte aquí a mi lado Un día de nuestro terruño Y prendimos la partida Llegamos al nuevo mundo Para empezar nueva vida Un día de nuestro terruño Y prendimos la partida Llegamos al nuevo mundo Para empezar nueva vida Por eso le pido a Dios Que siempre estemos juntitos Y nos permita vivir Hasta llegar a viejitos Por eso le pido a Dios Que siempre estemos juntitos Y nos permita vivir Hasta llegar a viejitos Le doy gracias a la vida Por todo lo que me has dado Ha sido una bendición Es tenerte aquí a mi lado Le doy gracias a la vida Por todo lo que me has dado Ha sido una bendición Que tenerte aquí a mi lado Gracias mi negra Y que viva el amor Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Gracias por ver el video